Hola a todos, bienvenidos una vez más, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a estar hablando del caso de Asper, una jovencita de 15 años que desapareció en Chile hace unos 10 años y hasta el día de hoy nadie más supo de ella. Asper del Río, una jovencita chilena, hija de padres separados, vivía junto a su mamá Marcela y la pareja de esta que tenía también una hija, mujer, de un matrimonio anterior y tenían dos hijos en común. Era una niña atleta, una muy buena estudiante, presidenta del curso, muy querida por sus amigos, una niña muy estudiosa que no faltaba nunca al colegio. El 9 de abril del 2008 fue el último día que se la vio a Asper. Su mamá cuenta que la noche anterior ella como todos los días la acostaba, le daba un beso de buenas noches y que debía cerrar la puerta. Pero que ese día Asper le dijo que le ayude a estudiar, que al otro día tenía un examen muy importante. Su mamá la ayuda y antes de retirarse se sienta en un sillón delante de su cama, algo que no había hecho nunca y solo se quedó observándola. Dice que al otro día se levantó temprano, como siempre. Todos los días se iba junto a una compañera a la escuela. Este día salió como todos a las 7.40 de la mañana con su uniforme del liceo y su mochila rumbo a la parada del autobús. La compañera con la que tenía que ir al liceo llama a Marcela y le dice que por favor la despierte porque evidentemente se quedó dormida, ya que ella no es de faltar nunca. Marcela le dice que no, que Asper salió para la escuela como todos los días. Ahí es donde se empezaron a preocupar y pensar que algo le podía haber pasado. Acá es donde Marcela comienza a llamar a todos sus conocidos, a todos sus amigos, para saber si alguien sabía algo. Llegan a su casa sus mejores amigos para ayudar a buscarla. Dicen que algo seguramente le pasó porque ella no era la clase de chica que no entra a la escuela o de que no avisa si iba a ir para otro lado. Recorrieron las calles de Osorno con la foto de Asper para pedir información. Ahí es donde en un momento se encuentra con unos barrenderos. Le pregunta si conocían a la niña mostrándole la foto. Uno de ellos dice que él no quería tener problemas y siguió de largo. El otro le preguntó cómo estaba vestida y le dijo que sí, que la había visto el día que desapareció, o sea, el día anterior, con un hombre, porque era mucho mayor que ella, de una apariencia muy fea, que era un hombre alto, flaco, moreno, pero que a él no le dio muy buena impresión, como que no era una persona con la que podría estar. También una vecina dice haberla visto bajar las escaleras del complejo de apartamentos donde vivían, que abajo se encuentra con un chico, que ella lo describe de 18 años aparentemente, que la abraza de manera afectuosa y que con él se dirige caminando hacia la esquina y que ahí dejó de ver. A dos cuadras de la casa le dicen haber visto en un local de maderas a un hombre de apariencia parecida o idéntica a la que habían descrito los otros testigos y que ellos salieron a ver porque les llamó muchísimo la atención, que gritaba muy fuerte, que la lloraba de manera desconsolada, como la que describían ellos, parecida a la de la foto. Otra de las pistas que se tenía era que un hombre dice haberla visto tres meses después de la desaparición, entrando en un local de un centro comercial, pero que al entrar la perdió de vista, pero que estaba casi seguro de que era ella. Eso fue todo lo que se supo porque no se pudo comprobar realmente si era o no era. Este hombre sabía que la estaban buscando, pero que no se acercó a ella para decirle algo. Marcela tuvo a Asper cuando tenía 16 años con Jorge del Río. Fue una relación muy fugaz. Estaba casada con Nelson Aro, el padrastro de Asper. Cuando Asper desapareció, Marcela llamó a su pareja para contarle lo que había pasado. Dice que este hombre se quedó callado, que no emitió ningún sonido ni palabra. Ella le preguntó si ese día la vio bajar con un bolso más grande, si habían discutido, si había pasado algo. A lo que él le responde, no me importa, ocupate vos, es tu hija. Y le dijo que seguro andaba de loquita por ahí. Seis días después de la desaparición de Asper, cuando Marcela regresa a su casa, se da cuenta de que este hombre había cambiado la cerradura y le había tirado todas sus pertenencias afuera. Desde ese momento nunca más volvieron a estar juntos porque literalmente la dejó en la calle. Marcela y una hija de un matrimonio anterior de este hombre cuentan que él se sobrepasaba con ella y que tuvo actitudes que no eran las adecuadas, que no se pudo comprobar si hubo abuso, pero que él en ocasiones la tocaba por demás. Que una vez cuando se estaba bañando, entró y le dijo que las mujeres cuando van creciendo deben depilarse y que la ayudó a depilarse las axilas. Esto fue cuando Asper tenía 12 años. A Karen Haro, la hija del primer matrimonio de este hombre, le cayó muy mal la actitud de su padre, por lo que lo increpó. Este hombre le dice que lo de depilarla era una estrategia para poder pelearse con Marcela y que Asper se fuera de la casa. Ambas cuentan que él se ponía enfermo cuando estaba Asper, que prácticamente la odiaba, que no la quería, que le molestaba su sola presencia. Por eso Karen piensa que si Asper se fue por propia voluntad de la casa, fue por los maltratos que estaba sufriendo en la familia. Y que quizás por eso ella no quería volver, pero que en el fondo ella piensa que algo le pasó, que a ella se la habían llevado. Su papá que vivía en una ciudad pegada a Osorno donde ellas vivían, dice que no sabían dónde más preguntar, dónde más consultar, hasta ofrecieron plata por cualquier tipo de información, pero que nadie les decía nada. Nadie tenía información sobre ella. Habían pasado ocho meses y no se sabía nada de Asper, hasta que un día Marcela ve las noticias. Están buscando a Carla Oshansun, que había desaparecido un día antes. Una joven que ella conocía porque con su familia tenían actividades en común, sobre todo las de atletismo. Le llama la atención porque vio a un amigo de ella hablando en la televisión, que justamente había participado en la búsqueda de Asper, un amigo que había crecido con ellos, Cristian Rogel, que era amigo de la familia de ellos, que conocía a Asper. Y le llamó la atención que también conociera a Carla, que entrenaba junto con Carla. Sobre todo le llamó la atención escucharlo hablar en la radio. Alguita le digo cuántas veces te he dicho que no ande, ¿cómo decís? Cuántas veces te he dicho que no ande, por aquí le dije yo que esta cuestión es peligrosa. Y que haya tenido para con la familia y los medios las mismas palabras que tuvo para con ella cuando desapareció Asper. Que él conocía muchísimo la zona olímpica donde desapareció Carla y que iba a ayudar a buscar en la zona donde desapareció. Ahí empezó a hilar datos porque ambas iban a correr a la misma villa olímpica por las mismas palabras que él le dijo a ella. Carla es encontrada sin vida al día siguiente con claras señales de haber sufrido un abuso. Por el caso es detenido Cristian Rogel, quien había sido denunciado por su esposa. Y además había estado siendo observado por la policía debido a la extrema necesidad de ayudar que él tenía sobre el caso. Por haber dicho que él había sido la última persona que estuvo con Carla sin saber que había pasado. Dice yo fui el último que la vi. Dice que cuando Marcela vio la noticia de que había sido detenido Cristian Rogel, le costó mucho creer que podía ser el Cristian que ella conocía, el que le hiciera daño a Carla. Ella pensaba que sería incapaz. Se conocían desde niños que compartían actividades juntos en la iglesia evangélica, leían la biblia, hacían charlas, se juntaban en su casa. Cuando escucha ese día a Rogel en la radio dando las declaraciones, la dejó pensando y le hice recordar cuando pasó lo de Asper, que él le decía que se quedara tranquila, que él la iba a buscar. Les voy a contar un poco de Carla. Carla Oyarzun era una jovencita de 16 años, que solía ir a correr a la Villa Olímpica todos los días con su padre. A la cima del cerro y va tan fresquita como la ciudad. Ese día su padre no pudo ir porque su madre se sentía mal y se quedó a cuidarla. Ella salió a correr con su hermana y su cuñado, pero en un momento se desvía. Frente a esta Villa Olímpica vivía Cristian Rogel. Se cree que él la vio que estaba corriendo, la alcanzó y empezó a correr con ella. Ella no sospecharía nunca porque era su profesor de atletismo. Lo conocía desde siempre. El cuidador de la Villa Olímpica que vivía cerca de ahí los divisa a los dos que iban corriendo juntos, pero dice que en un momento lo ve a él volver solo, corriendo, pero de manera más acelerada. Mientras se buscaba a Carla, este hombre consolaba a su familia. De hecho los abrazaba, diciéndole que ya la iban a encontrar. Guiaba las búsquedas de la familia porque la familia, el primero que llaman cuando desaparece Carla fue a él, porque era su profesor y porque era quien vivía justo enfrente. Y era amigo de la familia. Cristian Rogel era un hombre muy respetado en la zona. Había ganado varios premios de atletismo. Era un hombre que todo el mundo le caía bien, que todo el mundo quería. Cuando él dirigía la búsqueda de la familia de Carla, dio pistas falsas. Se empezó a acusar a personas que andaban por el lugar. Como él vivía en la zona, conocía a la gente que solía pasar por ahí. O recordó a personas que habían estado el día que desapareció Carla para acusarlos a ellos. Todo eso se pudo comprobar que no era cierto. Además, habían restos de su ADN en el cuerpo de Carla, por lo que no pudo negar el abuso hacia ella. Pero lo que sí él negó y niega hasta el día de hoy es que le quitó la vida. Él es denunciado también por su mujer en ese momento porque le dice a la policía que él tuvo una actitud muy extraña el día en que desapareció Carla. Ellos estaban con unos amigos. Dice que llegó, que fue a ducharse, que estuvo un buen rato ahí, pero que se duchó con la ropa. Y que a pesar de haberse duchado con la ropa y que le pasaba jabón a la ropa encima de su cuerpo, quedaron manchas de sangre. Ella se las entregó a la policía y después pudieron determinar que esas manchas pertenecían a la sangre de Carla. Por eso, con las denuncias de su mujer más las sospechas de la policía, él es arrestado y se lo encuentra enseguida culpable. Marcela, ya con la sospecha de que él tenía algo que ver también con la desaparición de Asper, se va hasta la cárcel, se entrevista con él. Recuerden que se conocían desde la infancia. Le pregunta qué era lo que había hecho él con Carla, si tenía que haber muerto una inocente para que ella se diera cuenta de que él le había hecho daño a Asper. Él le dice que Asper no le hizo nada. Dice que cuando ella le repite, sos el único responsable de lo que le pasó a Carla y a Asper. Él se enoja y le grita diciéndole, bueno, ¿qué querés que haga si las dos cabritas se la buscaron? ¿Quién las manda a Carlita andar trotando a las 9 de la noche en la Villa Olímpica? ¿Quién la manda a tu hija andar por ahí en el parque sola? Ahí encontró su desgracia. Ese día él le dice a ella, nunca pude contarte que Asper la vi con un muchacho que era flaco, así como yo, le decía. Que tenía el pelo corto, así como yo, dice Marcela que él se tocaba mientras lo decía. Era joven, ¿qué edad tenía? No, así, algo viejo, así como yo. Dice que en todo momento y que con cada característica que ella le daba, él le decía que la persona era como él. Como dejándole una puerta abierta de que era él la persona. Cuando ella le preguntó con quién estaba él en ese momento y él le dijo primero un nombre, después cuando le volvió a preguntar le dijo otra persona, después le dijo que estaba solo. Lo que sí siempre le mantuvo es que la había visto con una persona como él. Esto coincidía con lo que habían visto los barrenderos y coincidía con lo que había visto la vecina. Sin embargo, el fiscal o la PDI dicen que no pueden comprobar que él haya sido la persona porque no le ven parecido al Identikit con Cristian Rogel. Sin embargo, el padre, Jorge Ríos, dice que es exactamente igual. ¿Qué le está convencido que era Rogel esa persona? La justicia no encuentra nexo para culparlo, debido a que consideran que Asper está solo desaparecida y que no hay cuerpo. Dice que son líneas de investigación distintas y que en el caso de Carla pueden culparlo porque hubo un cuerpo. Luego se empiezan a conocer muchísimas mujeres que no se animaban a denunciar debido a que él les decía quién les iba a creer a ellas si él era una persona muy respetada en el lugar. Salvo una mujer que hizo la denuncia, que lo dejó asentado en la justicia, pero que la causa quedó en absolutamente nada porque él se presentó en rebeldía. Entonces quedó sobreseído. Hay una chica que se llama Odette Palma, es deportista también. Dice que ella también tuvo un acto de este tipo, donde él como que quiso insinuarle algo a ella, pero como vio que ella se iba a defender, no hizo nada. Que ese día cuando está en la casa, él le muestra un pozo, que ella le dice por qué olía tan feo, y él le dice que es porque ahí tira a los animales y que ahí se pierde todo. Es donde ella ahí pensó que él tenía algo que ver con la desaparición de Asper y que seguramente podía tenerla en ese tipo de lugares. Dice que se hicieron allanamientos, se requisaron los lugares donde él vivía, se revisó todo, pero no encontraron absolutamente nada con lo que lo pudieran acusar. En conclusión, no pudieron vincular la desaparición de Asper con Cristian Rogel. La pedida dice que la persona que vieron con Asper no sería Cristian Rogel, sin embargo el padre dice que sí, que está convencido de que es así. Los padres de Carla creen que es Cristian Rogel el que hizo lo mismo con Asper. En el caso de Asper no encontraron el celular. Dicen que dejó de sonar, la última señal que recibieron fue en Tres Lagos, esta ciudad pegada a Osorno, donde viven los padres de Cristian Rogel y donde vivía en su infancia también Marcela. Cristian Rogel había atacado a sus sobrinas, a mujeres que se encontraba por la calle, que encontraba parada en las iglesias. Así todo estaba en libertad. Si ese caso, esa denuncia que se hizo hubiera prosperado, hoy Carla quizás estaría viva y Asper seguramente no estaría desaparecida. Muchos sospechan de la mujer de Rogel que algo debe saber. Dicen que ella ya sabía cómo era él, sabía de las niñas que iban a su casa a ver a sus hijas para jugar, sabía que toda esa maldad y eso que él llevaba adentro iba en crecimiento. Que creen que si ella hubiera hablado, hoy no hubiera pasado nada con estas dos jovencitas. Marcela dice que a 10 años de la desaparición se le acerca a la gente que le pregunta si su hija ya había aparecido. Por eso es por lo que cree que hay que seguir difundiendo la historia de su hija, por lo que cree que la gente y la sociedad debe saber lo que pasó para que no se cierre a los 10 años la causa ya de ella. Sabe y casi prácticamente está convencida de que su hija no está con vida. Lo que quiere es que su hija descanse. Al cumplirse los 10 años se realizó en el colegio donde asistía a una ceremonia, se pedía que no se cierre la causa y se desplegó un lienzo en su memoria. En el 2009, Cristian Rogel es condenado a 42 años de prisión, la pena máxima que se le puede dar a una persona. Fue condenado por el homicidio de ella. Los padres de Carla están conformes con la sentencia, saben que esto no le devolverá a su hija, pero al menos saben que le pudieron dar un cierre a su historia, muy distinto a lo que le pasa a Marcela con Asper. Y ellos están convencidos de que es el mismo el culpable. Mientras tanto, la familia de Asper hoy sigue buscando a su hija. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya interesado, como les digo siempre. Realmente es muy triste. Una historia más, una desaparición más. Saber otra vez que quizás sabes quién es el responsable, pero que no quiere decirte dónde están los restos de tu hija. Debe ser tremendamente doloroso. Déjenme saber qué es lo que piensan ustedes de este caso. Les mando un fuerte abrazo. Y sin más, me despido. Hasta un próximo video. Que estén bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.